¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, mamá? ¡Suscríbete al canal! Todo no puede salirte como planeas. Por todo, porque eres muy egoísta y calculadora. ¿Por qué a mí me parece que este encuentro no es casual? ¡Uy! Ya veo que nos perdimos en facultad. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué hola? ¡Qué hola! ¡Bueno, bueno, bueno! Resuelve la tiradera con esa niña, ¿eh? Porque ya me estoy cansando. ¿Por qué mi papá no quiere y que yo vaya a ver a La Habana con tía ruso a ver a mi mamá? No es que no quiera, Pipo. ¿Ven a qué va a ser Aitana cuando se entere de todo esto? Por esa misma razón me fui cuando sabía que ese salió a la avenida. Mi idea de que tú eras la abogada de ella. Pero, Fabián, tú me estás haciendo, ves que tú estás retrasando más el estallido de una bomba. Yo también voy a viaje. Y no quiero que haytaro a los ojos. Espera. Que no sepas, eso no me parece ni correcto ni prudente. Para mí sí. Y es la condición que pongo para que el niño vaya a la bala a ver a su madre. Si me vuelo, que haytaro a los ojos, ahí mismo se acabó el viaje y regresamos a mi cara que estemos. ¿Qué? Gracias.